Bueno, pues buenos días, buenas tardes para otros. Somos la Red Cultural para la Fraternidad Humana Red CCU y somos una red internacional, una ONG sin ánimo de lucro que nos autofinanciamos. Todo nació con un sueño de una persona, de crear una gran fraternidad universal y hoy seguimos ese sueño miles de personas por el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas como yoga, meditación, cosmoviología, vegetarianismo, arte, ecología, ciencias sagradas, arte marciales, exploradores, mentes científicas y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez quieras recibir o tal vez enseñar lo que sabes o tal vez colaborar económicamente o con tu trabajo. Así serás de la red, de personas, de corazones, con un ideal, de conquistar el mundo, un mundo mejor, nuestro mundo interior. ¿Quieres formar parte de ella? Hoy tenemos una conferencia sobre alimentación y cambio climático. Cada uno de nosotros puede contribuir a revertir el cambio climático con una simple acción. Lo que te pones en el plato cada día. Vamos a descubrir juntos los efectos de nuestra alimentación en nuestro planeta Tierra. Nuestra ponente es Nacida en Bergamo, Italia, miembro de la coordinación del COINVEJ, Colegio Internacional de Nutrición Vegetariana, y es creadora del blog Planeta Vegano. Con todos nosotros, desde Italia, linda Italia. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, Jesús. Pues en realidad no estamos en Italia ahorita mismo. Estamos en el National de Umekuaro, en México, Michoacán. Y pues desde aquí le vamos a compartir el tema del día de hoy. Voy a compartir pantalla para que vean el PowerPoint que les hemos preparado. Durante dos millones de años, más o menos, los humanos nos hemos alimentado de una manera pues básica, ¿no? Con lo que teníamos a nuestro alcance, que era pues recolectar principalmente las plantas, los frutos que estaban a nuestro alrededor, y en pequeña parte por la caza de algunos animalitos. Por lo que nuestra alimentación no tenía ningún impacto en la naturaleza que nos rodeaba. Pero hace dos, más o menos dos millones de años, todo eso cambió, dos mil años, perdón. Todo eso cambió porque en la cuenca de los grandes ríos, en Irán y Irak, empezó lo que hoy llamamos agricultura. Y todo eso empezó a generar un crecimiento que ha sido imparable hasta nuestros días. Hay cierta diferencia de opiniones en el ámbito científico, pero muchos científicos ya hablan de que hasta ahora, los últimos diez mil años, hemos vivido en un periodo, un tiempo, en una era llamada Holoceno. Es una era que se destaca por ser una era muy estable, un clima y una temperatura muy estable que han permitido que se desarrollaran la vida en el planeta Tierra tal como la conocemos ahora, con una gran cantidad de animales, una gran cantidad de vegetación, y pues todo lo que conocemos. Entonces, algunos científicos nos hablan que en los últimos cincuenta años hemos pasado a un periodo, un nuevo periodo histórico que se llama Antropoceno. Antropoceno deriva de la palabra antropo, o sea, influenciado por el hombre. No todos los científicos están de acuerdo porque muchos dicen que un cambio de era geológica necesita mucho más años. Entonces, por eso no todos están de acuerdo, pero muchos pues hablan ya de esa nueva era. El cambio climático del que tanto pues hablan los científicos en estos últimos años tiene que ver con todos los efectos que se están produciendo en el planeta Tierra por el calentamiento global que se ha producido en los últimos años. A eso se añade la deforestación, la producción y el consumo de carne, la agricultura no sostenible, la generación de residuos, etcétera, etcétera. Todo eso sabemos que lo hemos generado nosotros. A partir de la revolución industrial hemos aumentado de manera muy fuerte la presencia de gases, de concentraciones de gases en la atmósfera, sobre todo de dióxido de carbono, dióxido nitroso y de metano. Eso sabemos que son liberados por la industria, por la agricultura, por la ganadería y también por la quema de combustibles fósiles. Eso ha provocado que desde el 1880 hasta el 2012, la temperatura haya aumentado de 0.85 grados, que parece poco, pero en realidad en los últimos 10.000 años, las temperaturas solo habían subido de 4 grados. Entonces, 4 grados en 10.000 años es el cambio. Y se han registrado las temperaturas más calurosas que hemos tenido. Entonces, sigue pues empeorando eso, ¿no? De la misma forma, los océanos se han calentado. Entonces, al calentarse los océanos, las cantidades de nieve y hielo han disminuido. Sabemos que los polos se están derritiendo y el problema es que los polos están hechos de una gran superficie blanca. Y esa superficie blanca no permite que cuando los rayos del sol llegan a la Tierra, hace que se reboten. Entonces, que la temperatura no suba mucho. Si todo ese hielo se derrite y no tenemos esa superficie blanca que nos protege, las temperaturas van a seguir subiendo. Y aparte, al derretirse la nieve, el hielo, pues el mar sigue subiendo. Desde 1901 hasta 2010, en poco más de 100 años, el mar ha subido de 19 centímetros y va a seguir subiendo. Entonces, si vivimos en islas o en las costas, pues tenemos que empezar a preocuparnos un poquito. Los ecosistemas se están perdiendo. La selva amazónica sabemos que está desapareciendo. La tundra también. Y eso ya está llegando a un punto de retorno. Un punto de retorno es cuando nosotros ya no podemos cambiar la situación. Y eso es por el calentamiento global y también por la pérdida de humedad. Ya sabemos, cada día escuchamos noticias que las tormentas, los huracanes, los tifones, siempre, cada día son más violentos, más frecuentes. Justo ayer se escuchaba de Alemania que ha habido un aluvio muy fuerte, han muerto más de 42 personas. Entonces, esos episodios son cada vez más fuertes. Por otra parte, hay otros lugares donde las lluvias son más erráticas y ya se está verificando mucha sequía. Aquí en México ha habido este año una fuerte sequía como nunca se había visto. Se han secado varios lagos muy grandes. Entonces, la pregunta es, estamos todavía a tiempo porque es una gran amenaza para nuestra civilización, esta emergencia climática. Y si en los próximos años no somos capaces de generar cambios, cambios que tienen que ser radicales, ya los científicos nos están avisando que se va a producir la sexta gran extinción de especies. Porque muchas de esas especies no se podrán adaptar al cambio de hábitat. Y en esas especies estamos incluidos nosotros también. A veces pensamos que si se extingue una especie animal no pasa nada. Pero fíjense que si se extinguen las abejas, que parecen animalitos chiquitos que no sirven de mucho, pues sin abejas no puede haber vida humana. El planeta Tierra se acabaría en cuatro años. El hombre no podría vivir sin abejas. Entonces, pues vivimos en un planeta donde todos somos necesarios. Y muchos científicos, entre ellos David Aftenburg, que es un naturalista que ha hecho muchos documentales para National Geographic y muchos otros, nos dice, estamos convirtiendo el planeta en un lugar donde no podemos vivir. Aquí le pongo una página web de un reloj, un reloj de cuenta atrás, que se ha instalado en Times Square, en Nueva York, el 23 de septiembre del año pasado. El año pasado ese reloj marcaba que nos quedaban siete años. Entonces ya estamos a seis. En esa página ustedes pueden entrar y ver la cuenta atrás, ver cuánto nos queda. Parece algo muy apocalíptico, pero pues es nuestra realidad. Si no cambiamos rápidamente, nos va a quedar muy poco tiempo. En el mundo tenemos muchas organizaciones para el cuidado del medio ambiente, pero ninguna de ellas nos habla del problema real. Nos sugieren que se reduzca el tiempo bajo la ducha, que cierres el lipo cuando te cepillas, que recicles todo lo que utilices, etcétera. Que es muy bueno, son todas las cosas muy buenas, pero el problema real es nuestra alimentación y nadie lo está diciendo de manera clara. Porque no es muy popular plantear un cambio de alimentación, un cambio radical. Entonces necesitamos una educación que nos permita comprender la realidad de ese aspecto, la realidad de nuestra situación. Sabemos que en el mundo tenemos más o menos diez lobbies, diez compañías grandísimas, multinacionales, que pues de alguna forma gobiernan el sector de la alimentación y de alguna forma condicionan los gobiernos también, sobre todo la industria ganadera y la de los lácteos. Los gobiernos dan muchos subsidios a esas empresas para que se produzcan carne, lácteos, huevos. Si nosotros tendríamos que pagar el precio real de la carne, de los lácteos y de los huevos, ese precio sería muy alto y no todo el mundo podría pagarlo. Una caja de huevo que, por ejemplo, en Estados Unidos se puede encontrar cinco dólares, habría que venderla en trece. Y una hamburguesa que en McDonald's se vende actualmente en cuatro dólares, habría que pagarla once. Entonces, todos esos subsidios, esas ayudas se podrían utilizar en otras cosas, en la agricultura o en otras actividades de cuidado del medio ambiente. El informe del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que está disparado por muchos científicos, está señalando que la única dieta sostenible es la basada en vegetales, frutas, verduras, semillas, granos, legumbres. Es la única que puede mejorar el cambio climático en poco tiempo, más o menos un 25%. La industria ganadera no es sostenible, la industria de lácteos no es sostenible, la industria de huevo tampoco, la industria pesquera tampoco. Aunque le pongan dibujitos bonitos de vaquitas felices, de gallinas felices, le pongan orgánico, sostenible, biológico, todo eso, no son sostenibles porque para producirlos de una manera sostenible necesitarían millones y millones de hectáreas que no tenemos actualmente para poder dar de comer a todo el mundo. Y nuestra dieta está cambiando, sabemos, a un ritmo muy acelerado. En las últimas décadas el consumo de carne ha aumentado el doble que la población y el consumo de huevo tres veces más. Aquí le puse un gráfico que es muy interesante porque nos habla de que el consumo de carne sube sobre todo en los países en desarrollo porque está de alguna forma ligado al estatus, ¿no? Cuando uno tiene más dinero, lo utiliza para comprar más carne. Podemos ver, por ejemplo, que países pobres como Kenia o India tienen un consumo de carne muy bajo respecto a los otros y estable en el tiempo, mientras que China y Brasil son las que más han subido de manera repentina en los últimos años. En 1980 los chinos comían en media 14 kilos de carne por año y ahora están en 55. Entonces, pues esa subida es muy fuerte. La producción de carne y lácteos es la que genera más gases de invernadero de todos los automóviles, todos los camiones, todos los trenes y todos los aviones combinados. Las vacas en su proceso digestivo producen una gran cantidad de gas metano y el gas metano es 86 veces más potente que el dióxido de carbono, del CO2 de todos los vehículos. Aquí también pueden ver otro dibujito que le puse. El consumo de carne, por ejemplo, aquí hablamos de CO2, produce 7.3 kilogramos de CO2. Un vegetariano produce 3.7 por día, mientras que un vegano produce nada más 2.8. Entonces la huella ecológica es muy diferente. Según especialistas ambientales del Banco Mundial, la ganadería es responsable del 50% de los cambios climáticos, del 30% del consumo de agua mundial y del 91% de la destrucción de la selva amazona. También es la causa principal de la destrucción de los océanos, de los hábitats y de la extinción de especies. Porque para crear ganado estamos ocupando el 45% de las tierras. Crear ganado y también cultivar alimentos para ganado. Casi la mitad de los bosques que un tiempo cubrieron la tierra han desaparecido porque, como le digo, necesitamos mucha, mucha tierra. Cada minuto se está deforestando el equivalente a 36 campos de fútbol. Y nosotros necesitamos los bosques para vivir. Para cultivar alimento para ganado y criar ganado, hemos alterado la mitad de la superficie de la tierra. Y más de la mitad de los granos que se cultivan actualmente en el planeta son para alimentar animales, que luego nos van a producir carnes, huevos y lácteos. Solo en Estados Unidos ese porcentaje llega hasta el 90%, sobre todo en cultivos de soya transgénica. Entonces, en este momento tenemos un problema porque el 60% de todos los mamíferos del planeta son ganado. Los humanos somos un 36%. O sea que de todos los mamíferos, solo el 4% es salvaje. Y necesitamos también los animales salvajes porque hacen su papel en nuestro ecosistema. A las aves les va un poco mejor, pero tampoco mucho. Porque el 70% son aves de corral, principalmente gallinas. Y nada más el 30% son aves salvajes. Para alimentar a un ovo lacto-vegetarianos, se necesita una superficie de terreno tres veces superior a un vegano. Mientras que si hablamos de un carnívoro, esa superficie aumenta hasta 18 veces más de tierra. Entonces, muchas veces se habla del hambre en el mundo, se han estado creando los alimentos transgénicos para eliminar esa hambre en el mundo. Pero realmente el hambre en el mundo se podría eliminar muy fácilmente si todos tuviéramos una alimentación vegetariana o vegana. Porque se produciría mucha más comida de la que se necesita en realidad. La tala de bosques y forestas está produciendo la sabanización de la tierra. O sea, esas tierras con el tiempo se vuelven áridas y desérticas. O sea, que luego ya no crece nada. Ni no son ya buenas ni siquiera para cultivo. Los bosques son muy importantes en nuestro ecosistema. Desarrollan muchas especies de animales, regulan el clima, limpian el agua y cuidan de los suelos. Los árboles en realidad son como acueductos naturales. A través de sus raíces redistribuyen el agua porque la absorben desde un sitio y la pueden llevar a otro sitio que necesite más agua. O sea, mantienen el control del suelo, evitando la erosión. Pues sabemos que atrapa mucho CO2 y libera mucho oxígeno. Producen un efecto de enfriamiento que ayuda a bajar la temperatura del planeta. O sea, que realmente son muy, muy necesarios. Los bosques están eliminando 2.1 gigatoneladas de dióxido de carbonos anualmente. No todos saben que también una gran parte de las medicinas modernas provienen de las plantas tropicales, incluyendo un tercio, dos tercios, perdón, de todas las medicinas que combaten el cáncer. Otro problema de la producción de carne, como hemos dicho anteriormente, es el consumo de agua. Un californiano en promedio utiliza diariamente 5.600 litros de agua y la mitad de esos litros es para consumo de productos lácteos y carne. O sea, para la producción más bien, para producir una hamburguesa de 113 gramos, en todo proceso productivo se necesita más de 2.500 litros de agua, que equivale a dos meses de duchas completas. Por eso yo le digo que sí, eso de ducharse rápido, cerrar el glifo cuando te cepillas, sí es importante, pero la alimentación realmente tiene un impacto mucho mayor. Entonces, es muy evidente, se requiere de 1 a 3.000 litros de agua para producir un kilo de cereal, mientras que necesitamos 15.000 litros de agua para producir un kilo de carne. Entonces, ¿qué elegimos a la hora de la comida? Aquí les he puesto en el dibujito otra cosa, para un kilo de tomate, por ejemplo, se necesitan 214 litros de agua, para un kilo de patatas 287 litros de agua, para un kilo de lechuga 237. Si nos vamos a la leche necesitamos 1.000 litros, para la mantequilla 5.500. O sea, que realmente la diferencia es mucha. Y pues la tierra está cubierta por un 70% de agua, efectivamente, pero de ese 70%, nada más el 3.5% es agua dulce. Y de ese 3.5% de agua dulce, el 68% son hielos glaciales, el 30% son aguas subterráneas, y nada más el 1.3% son aguas superficiales. Del total disponible de toda esa agua dulce, de ese 3.5%, estamos consumiendo para los alimentos un 70%. El 19% lo estamos ocupando para consumo industrial, y el 11% es lo que corresponde a uso doméstico. Entonces, por eso otra vez les digo, sí es importante que nosotros cuidamos el agua en nuestras casas, pero realmente el porcentaje pues nos está hablando de que es mucho más impactante nuestra alimentación. El consumo mundial de agua también se está multiplicando. Sabemos que desde el siglo pasado se multiplicó por 6, que es el doble de crecimiento de la población. Y la escasez de agua que se acrecienta por el cambio climático está afectando a todos los continentes que se han desarrollado o no. Todos estamos en una crisis de escasez de agua. Sabemos también que el empleo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura, que es 10 veces superior al 1970, por ejemplo, unido a los desechos que la ganadería produce, ha provocado que las aguas subterráneas de los ríos junto a las zonas de cultivo estén muy contaminadas. Se está verificando un fenómeno que se llama eutrofización. El utilizo masivo de nitrógeno y fósforo, que son los que se utilizan principalmente como fertilizantes, provoca ese fenómeno según el cual las algas empiezan a crecer de manera masiva y van recubriendo los lagos, los ríos, y eso provoca una falta de oxígeno en el agua, que provoca que todo lo que haya, todos los peces, toda la vida que había en el agua, en los ríos, también se vayan muriendo. Sabemos que el agua no tiene principio ni fin. Es muy curioso pensar que el agua con la que nos duchamos es la que estaban bebiendo los dinosaurios hace 80.000 años. El ciclo del agua permite que el agua esté circulando alrededor, sobre y a través de la tierra de manera incesante, cíclicamente. El agua se intercambia en la atmósfera, los océanos, los ríos, los lagos, y los organismos vivos. Aquí tienen el dibujito, ¿no? A través de la evaporación, de la lluvia y todo eso. Pero el que el agua esté sometida a ese ciclo constante no significa que ese recurso sea infinito, porque si nosotros la estamos degradando, la estamos contaminando, empieza a escasear lo que es el agua potable. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la salud de millones de personas está amenazada por las enfermedades transmitidas por el agua. Sabemos que mueren al año millones de personas por la diarrea producida por el agua contaminada. Los océanos no están mucho mejor. Los océanos aportan el 80% de oxígeno, fíjense, que respiramos. O sea, que eso absorben cuatro veces más dióxido de carbono que la amazona. Y nunca le prestamos tanta atención. En los océanos están las plantas marinas que absorben 20 veces más carbono que los bosques terrestres. Y el 93% de todo el CO2 se almacena en el fondo del mar. O sea, que es un gran sumidero de CO2. Pero, ¿qué pasa? Que cuando esa cantidad de CO2 aumenta y se pasa al límite, los océanos se acidifican. Entonces, eso lleva a la existencia masiva de todos los animales marinos, de los arrecifes de coral y de toda la vida que está presente en el mar. Y en el océano vive el 80% de todos los organismos que habitan en el planeta. Entonces, es muy, muy importante cuidar de la salud de los océanos. Y hasta los años 50, los mares, los océanos eran sostenibles. Estaban repletos de peces y que conseguían reproducirse sin problemas porque, como les decía anteriormente, nuestro impacto era menor. La pesca era realizada por el hombre, pero a escala pues casera, para así decirlo. Y el 78% de los océanos estaban prácticamente sin explotar. Pero en las últimas décadas, el consumo promedio de pescado se duplicó, pasando de 10 kilos a casi 19. Sabemos que ahora está muy de moda. Se ve muy nice ir a comer el sushi. Y la industria del atún rojo, que es el pescado más caro del planeta, entre otras cosas, ha acabado con esa especie. Solo queda el 3% de todos los ejemplares que había hace unas décadas. En Asia, por lo mismo, como se ve un símbolo de estado social ir a comer la sopa de aletas de tiburón, están acabando con los tiburones. Han acabado con el 80-99% de los tiburones que hay en el mar. Y los tiburones son esenciales para la vida de los océanos porque regulan la cadena alimentaria de todos los animales que hay. Las aves marinas tampoco le van muy bien porque han disminuido de un 70%, así como muchas otras especies, ballenas, delfines, tortugas. Y eso por lo que se llama captura incidental, que está matando un 40% de la vida marina. La captura incidental es que cuando se pesca de manera intensiva, como se hace actualmente, se pesca con redes enormes. Entonces, en esas redes, pues entran todo, todos los animales que sean ballenas, delfines, tortugas, y al final, pues los pescadores se quedan con el pescado que les interesa y el otro lo echan otra vez al mar. Pero pues en eso ya lo echan muerto. Entonces, estamos acabando con la vida marina de esa forma. Otra cosa muy interesante que no todos saben y es un poco asombroso, es el poder de los movimientos de la columna de peces que suben y bajan. Ese movimiento es tan grande como todo el viento, todas las olas, todas las mareas y todas las corrientes de todos los mares juntos. Y eso impacta en la física, en la química, en la biología de los mares. Porque esos pececitos al subir llevan agua fría que desde el fondo la llevan hasta arriba y hacen que la caliente baje. Entonces, de esa forma, el océano se autorregula, equilibra su temperatura. Entonces, realmente no existe una pesca sostenible. Ahora se han puesto muy de moda las piscifactorías. Piscifactorías son altamente contaminantes porque todos los desechos de esos animales se van al océano. Los animales están cautivos, están muy maltratados y están enfermos, muy enfermos. Y nosotros, al final, nos comemos animales enfermos. Y para darle de comer utilizan pienso hecho con harina de pescado y aceite de pescado, por lo cual no se resuelve el problema de la pesca porque sigue habiendo pesca para poder dar de comer al pescado que se está criando. En el 2050, los científicos nos dicen que podría haber más plástico que peces en los océanos. Y el 99% de todas las aves marinas habrán ingerido plástico. No sé si han visto últimamente cuando encuentran alguna ballena, algún animal marino en la playa y lo abren, está lleno de plásticos, pero lleno, lleno. Porque esos pobres animales pues es lo que se encuentran en el océano actualmente, puro plástico. Se tira al mar el equivalente de un camión de plástico al minuto. Y de todo ese plástico que se tira, el 46% son redes de pesca o herramientas que se utilizan en la industria pesquera. ¿Y qué pasa? Que esos contribuyen a matar otros animales porque, por ejemplo, aquí le pongo la fotografía de una tortuga marina que se lo encuentran en el mar y muchas veces se quedan atrapados y con el tiempo pues quedan ahogándose. Entonces, estamos matando animales además de estar contaminando el océano. Y bueno, sabemos que nosotros tenemos nuestra parte también, está además de la industria pesquera hoy en día por el consumo de refrescos, el consumo de agua en botella de plástico porque todo eso suele terminar en los ríos y luego por consecuencia los océanos que están llenos de botellas de plástico. Por lo que tiene que ver con la industria de la agricultura tampoco estamos muy bien porque tenemos sistemas que están basados en monocultivos y esos están hechos para producir materias primas de alimentos ultraprocesados o muchas veces comida para la cría intensiva de animales y esos sistemas de monocultivos contaminan muchos más que los tradicionales por el consumo como hemos dicho de fertilizantes, pesticidas, etc. Además la intensificación de la agricultura ha perturbado lo que es la biodiversidad. Aquí les pongo la fotografía maíz aquí en México yo la verdad ya he perdido la cuenta de cuántas variedades de maíz hay de todos los colores de todos los tamaños pero si vas al mercado te encuentras el blanco a veces el amarillo y ya y pues si vamos en el extranjero pues igual está el blanco el amarillo nada más y si pensamos pues a otros cereales a otras verduras a otras frutas pues más o menos pasa lo mismo. Además ahora se ha puesto de moda generalizar el cultivo de variedades no originarias de una región por lo que muchas veces eso ha hecho desaparecer las especies autóctonas. Durante milenios nos hemos hemos dependido de la existencia de 10.000 especies de vegetales más o menos pero gran parte de esta diversidad se ha perdido y ahora dependemos nada más de 150 o sea muy muy poco en la actualidad las tres cuartas partes de los alimentos que comemos son arroz trigo y maíz y solo el arroz supone la mitad de toda la comida mundial entonces eso es un problema porque en el momento en que se verifica una plaga una enfermedad que puede ser provocada por la sequía por la inundación por el cambio climático por X motivos esos alimentos básicos como los cereales pues se ven amenazados hace unos años hubo un gran problema por ejemplo con los plátanos porque a los plátanos le pasa lo mismo hay muchísimas variedades de plátano pero nos hemos centrado en el cultivo de un solo tipo de plátano y entonces llegó una plaga que estaba acabando con todas las plantas de plátano y estaban desapareciendo los plátanos en muchos países por eso la agricultura moderna se está centrando en desarrollar el cultivo de más variedades inclusive de variedades antiguas en Italia hay un fuerte movimiento que está impulsando la cultivación de granos antiguos de cereales antiguos los monocultivos sabemos que agotan con todos los minerales de los suelos por eso el rendimiento de los cultivos básicos se está reduciendo se estima que en 2050 habrá un descenso de los rendimientos de hasta un 25% en otra zona del planeta se está produciendo una gran quema de bosques para convertirlos en suelo agrícolos y crear cultivos intensivos en especial saben que ahora tenemos un gran problema con los aguacates en México en Chile en alguna parte de Israel porque el aguacate se ha vuelto el oro verde todo el mundo quiere comer aguacate y el aguacate nada más se cultiva en unas zonas del planeta nosotros estamos aquí en el Michoacán la patria del aguacate Uruapan es el lugar del mundo yo creo donde se cultiva más aguacate y aquí alrededor están talando todos los bosques y si no los pueden talar los queman y es un gran problema porque se están perdiendo todos esos bosques el clima está cambiando aquí antes llovía mucho y ahora ya no llueve hay una gran sequía se están perdiendo especies animales porque ya no tienen hábitat para vivir en fin es un gran problema junto luego al problema del narcotráfico porque saben que atrás del aguacate ahí están los narcos Uruapan se ha vuelto la ciudad más violenta de todo el planeta las industrias han estado trabajando intensamente para crear nuevas necesidades de consumo para incrementar las ventas para incrementar sus beneficios económicos entonces uno va al supermercado y de repente se encuentra con esas cosas que no se entienden porque utilizamos tanto plástico para las frutas si la mandarina tiene su cáscara porque no le dejamos la cáscara y los llenamos de plástico los ajos los aguacates las frutas y las verduras en general pues estamos llenando el planeta de plástico sin motivo ahora sobre todo este último año con la pandemia con tanta comida para llevar sabemos que se está utilizando también mucho plástico monouso entonces realmente a la hora de comprar uno debe de hacerse de preguntarse ¿cuál es el impacto? si me compro una mandarina con la cáscara o una mandarina envuelta en plástico porque eso puede cambiar mucho la situación entonces para aumentar esos beneficios se reducen los costos por lo que se genera un deterioro de la salud el bienestar de la población se contaminan se destruyen los ecosistemas etcétera entonces pues tenemos que replantearnos un poquito nuestras nuestras exigencias nuestro nuestro sistema de vivir nuestro sistema de compra en fin nuestra vida otra cosa que tenemos que cuidar mucho o que observar más bien es que la naturaleza en equilibrio no causa pandemias la transmisión de enfermedad solo se da en ciertas especies cuando nosotros invadimos su entorno de manera agresiva entonces todo ese problema que estamos teniendo con la pandemia lo hemos creado nosotros cuando hemos decidido comer animales la salud de los humanos de los animales y del medio ambiente están interconectadas nosotros no podemos pensar de estar sanos si todo nuestro entorno está no está sano si los animales no están sanos o sea todos todos estamos interconectados aunque nosotros pensemos que estamos arriba de todos y somos los mejores en el año 2018 alcanzamos la cifra de 7600 millones de habitantes en el planeta tierra se estima bueno eso ha cambiado un poquito este año porque pues ha muerto muchas personas y han bajado muchos los índices de natalidad pero más o menos se estima que en 2050 alcanzaríamos los 10 mil millones de personas en el planeta tierra entonces que pasa que para dar de comer a tanta gente hay que incrementar un 50% la actual producción de alimentos y tal como está no podemos no hay más tierras no hay más recursos no hay más agua entonces nunca hemos tenido hemos necesitado tantos recursos en la historia y no son infinitos no tenemos un plan B no tenemos otro planeta aunque ahora vayan en Marte vayan buscando la vida en otros planetas pero de momento nada más tenemos eso entonces pues tenemos que cuidarlo tenemos que pensar en cómo invertir el rumbo porque si la cosa no está bien pues el único es cambiarlo el maestro José Manuel Estrada decía ya en los años 70 que la tierra es un ser vivo y que los humanos somos las células cerebrales y pensantes de esa entidad entonces pues deberíamos de empezar a pensar de verdad en el impacto que tenemos en algunas culturas antiguas los pueblos indígenas las tribus aborígenas había anteriormente una visión holística del planeta esa Pachamama de la que se hablaba pues sobre todo aquí en los territorios de América donde se percibe que todo está interconectado con la tierra que es esa grande deidad la Pachamama entonces pues si queremos realmente cambiar tenemos que empezar por nosotros muchas veces hablamos de que los gobiernos no hacen los gobiernos no dicen pero nosotros cada uno de nosotros sí puede ser algo muy importante porque muchos expertos nutricionales y científicos coinciden que las únicas medidas para abordar ese desafío global es diversificar nuestra dieta en particular consumir más frutas hortalizas y legumbres como les decía es la única dieta sostenible o sustentable claramente hay que tener cuidado porque pues como ahora también se ha puesto de moda el veganismo pues muchas veces también los abordamos de forma un poco para decirlo de consumismo entonces también podemos comprar productos que también contaminan entonces a la hora de comprar esos productos tienen que ser locales ahora se ha vuelto muy de moda el término kilómetro cero o sea que tus alimentos estén cultivados en tu entorno para que se genere una huella de CO2 grande porque muchas veces queremos estando en México y teniendo manzanas mexicanas traer las manzanas de Estados Unidos o de Chile y eso genera una huella ecológica muy muy grande o en Europa comernos las cerezas de Chile en diciembre que además son carísimas pero para el planeta tierra y para la huella ecológica todavía son más caras entonces a la hora de comprar pues tenemos que tener ese cuidado de buscar frutas y verduras que sean locales y de temporada cada vez más se desarrollan cultivos sostenibles que están basados en conservar lo que es la biodiversidad la reducción de la huella ecológica se hacen cultivos familiares se utilizan técnicas tradicionales que no significa que no sean efectivas técnicas para el manejo de cultivo el manejo de suelo agrupando varios alimentos en lugar de tener monocultivos porque sabemos que cuando agrupamos varios alimentos de alguna manera se protegen el uno con el otro también el hecho de tener algún tipo de insecto porque los últimos años como vemos un insecto le vamos a rociar pesticidas y cosas para matarlo y muchas veces los insectos protegen los cultivos entonces todos los insectos son malos o algunos son malos para algunas plantas y para otras no en fin se están desarrollando sistemas de agricultura biodinámica de permacultura pues para poder cultivar de manera sostenible tenemos que tratar de reverdecer todo lo que hacemos para que no estén remisión nuestra huella ecológica sea la luz duchar entonces se está desarrollando ese concepto de reducir el consumo reducir la huella ecológica reutilizar porque muchas veces una cosa ya no sirve entonces se cierra o a nosotros no nos sirve y la tiramos y a lo mejor sirve a alguna otra persona y también reciclar hay muchos materiales que se puede reciclar muchísimos contamos actualmente con los medios los conocimientos para que la población tenga esa calidad de vida sin comprometer todo lo que son los recursos naturales para que las generaciones futuras también puedan prosperar porque en esos últimos años hemos pensado ahora más en nosotros entonces nosotros estamos gasta gasta y gasta y no pensamos que los recursos no son infinitos entonces que a lo mejor nuestros hijos nuestros nietos ya no van a tenerlos tenemos los conocimientos las tecnologías para producir alimentos para producir energía de una forma sustentable ya hay muchos arquitectos que proyectan las casas para que sean sostenibles a nivel de energía utilizando paneles solares utilizando muchas cosas reciclo de agua etcétera aquí les he puesto muchas alternativas si antes hemos visto todo el utilizo de plástico podemos utilizar este popotes de metal o de otros materiales ya se han hecho cajitas de comida para llevar de materiales reciclables biodegradables cubiertos biodegradables podemos utilizar bolsas en vez de plástico de tela o de papel podemos envolver los alimentos en otras cosas que no sean el plástico en fin hay muchas alternativas el detalle es que nosotros escojamos en lugar de las botellas de plástico pues tenemos botellas de vidrio tenemos botellas de metal pues ya eso también se ha vuelto un business el de las cantimploras en fin podemos realmente reducir el impacto ambiental de nuestras actividades sin que eso signifique volver a la época de las cavernas o sea no significa que no tengamos coches que no tengamos casas que no comamos sino elegir bien como lo hacemos los coches pueden ser eléctricos podemos producir energía con el fotovoltaico con el eólico o sea hay muchas muchas alternativas que podemos escoger pero eso claramente exige un replantamiento de nuestros parámetros y un cambio profundo no ya no tenemos tiempo para soluciones parciales tenemos ya que decidir como les he dicho nos quedan nada más seis años y pico entonces ya tenemos que elegir tenemos que construir las bases de una nueva civilización que se base en el uso sostenible de esos recursos naturales y que ofrezca respuesta a la necesidad de los pueblos incluyendo a todas las culturas todos los saberes todas las filosofías y todas las religiones para que cada quien participe en la nueva la construcción de una nueva sociedad hasta ahorita nos hemos estado peleando todo el rato entre religiones entre culturas entre tribus pero lo que tenemos que hacer es agruparnos para que entre todos sumemos y podamos encontrar una solución y construir una sociedad mejor tenemos que empezar una nueva revolución agrícola hace unos años empezaron la revolución verde así llamada con los pesticidas los los transgénicos y nos hicieron creer que eso iba a reducir el ámbito en el mundo la iba a quitar pero así no ha sido entonces tenemos que volver atrás y pues empezar con una nueva agricultura una agricultura que sí utilice tecnología pero que la difunda también entre otras personas que no se quede solo como patrimonio de grandes sociedades tenemos que utilizar mejor nuestros recursos naturales proteger el medio ambiente porque la protección del medio ambiente hace que nuestros cultivos crezcan mejor tenemos que desarrollar el sistema rural para que se creen ingresos oportunidades de negocio de empleo y que las poblaciones rurales no tengan que emigrar a las ciudades porque lo que ha pasado es que pues todos los campesinos para no ser pobres se han migrado a las ciudades entonces ya no tenemos campesinos y pues si los necesitamos el procesamiento de los alimentos tiene que ser mínimo todos esos productos refinados procesados además de enfermar la tierra nos están enfermando nosotros ustedes saben que tenemos un gran problema de obesidad un gran problema de diabetes entonces pues tenemos que volver a una alimentación más sencilla tenemos que volver a una red de distribución sencilla formada por mercados por pequeños comerciantes que tú puedas conocer puedas saber lo que estás comprando porque ahora estamos comprando en supermercados y muchas veces no sabemos lo que estamos comprando no sabemos de dónde viene no sabemos qué lo ha cultivado cómo etcétera entonces tenemos que volver un poco a eso las Naciones Unidas han desarrollado una agenda para el desarrollo sostenible que ha sido aprobada por las Naciones Unidas en septiembre de 2015 y esa agenda proporciona una visión global y compleja donde se combinan múltiples objetivos para afrontar un desarrollo sostenible se trata de 17 objetivos precisos para erradicar la pobreza proteger el planeta asegurar la prosperidad para todos y una parte de esta agenda es de desarrollo sostenible las iniciativas para poner fin a la pobreza en el mundo deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y que la educación la salud la protección social las oportunidades de empleo y que también luchen contra este cambio climático y que promueva la protección del medio ambiente porque como hemos dicho antes todo está interconectado no podemos resolver un problema si resolver los demás entonces aquí les dejo mucha tarea porque el tema es muy amplio y pues no tenemos ahorita el tiempo para desarrollarlo todo pero hay muchísimos documentales muy interesantes que yo les propongo que vean porque realmente hay mucho más muy importante muy interesante son los límites de nuestro planeta una mirada científica que acaba de salir en Netflix que habla un poco del tema de la ganadería que habla del tema de la pesca intensiva el documental de David de Attenborough sobre una vida en nuestro planeta nos habla un poco del cambio climático en general una verdad incómoda ya pues muchos igual lo han visto de Al Gore que habla también sobre los cambios climáticos antes de que sea tarde que es un documental de DiCaprio que también pues ya ya tiene algo de tiempo hay una serie de documentales muy interesante en Netflix se llama Podredumbre cada capítulo de la serie nos habla del cultivo de un alimento entonces es muy importante que sepamos de donde vienen nuestros alimentos nos hablan del cultivo del aguacate que hay detrás del manejo del agua del cacao y pues de muchos otros alimentos entonces es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de los que nos ponemos en la mesa porque a veces uno se pone en la mesa algo y no sabe o no piensa que hay detrás del cultivo o de la producción de ese alimento y todo influye en nuestro planeta tierra hay otro aquí es un artículo del país sobre el antropoceno para los que quieran aprofundir el tema la era en que destruimos el planeta otro artículo del país muy interesante que es el ser humano desencatenado a la sexta extinción masiva del planeta está el informe FAO que también tiene algo de tiempo la larga sombra del ganado y otro informe de la FAO del año 2018 que es el estado del planeta la FAO cada año saca informes sobre el estado de nuestro planeta entonces yo los invito a que cada año los busquen porque son muy interesantes a veces son un poco largos pero nos nos hablan de cómo estamos como planeta tierra entonces ya dejo de compartir quisiera abrir un debate porque si no voy a hacer un monólogo y tampoco se trata de eso entonces para que ustedes puedan participar compartir preguntar si tienen dudas reclamaciones o cualquier cosa si quieren pedir la palabra ahí donde dice reacciones hay una manita y le dice levantar la mano entonces le pueden pinchar ahí y pedir la palabra para que los organizadores le abran el micrófono bueno linda yo lo que lo que entiendo es que bueno tal vez tal vez el agua no es lo más grave de todo porque aquí acabo limpiar el agua por dos mursis inversa es muy fácil le faltaría calcio magnesio pero eso se le añade que son los minerales más más abundantes en la naturaleza pero eso que ha dicho de los plásticos y el desconocimiento que tenemos eso sí que es muy grave porque en el momento que tanto plástico llega al mar toma una capa y si se asfixia al mar pues asfixia a la tierra ¿no? yo creo que esta conferencia sí me ha gustado mucho porque aunque yo ando muy metido en todo esto y siempre soy un gran estudioso veo que no sé ni la décima parte ¿no? y que bueno ni la décima parte ni la milésima entonces yo creo que a veces en vez de mandar tanto whatsapp con cosas estériles a los demás porque le mandamos un whatsapp ¡ay mira qué frase tan bonita! pero realmente yo siempre digo ¿te impactó algo esa frase? ¿te dijo algo? pero tal vez si esta conferencia que la publicaremos y en caso de que la veremos o no pues conferencias así enviarlas a nuestros amigos esos amigos que a lo mejor bueno quieren tirar el planeta pero no tanto ¿no? o sea no ponen el esfuerzo no es que no quieran sino no ponen el esfuerzo yo creo que tal vez el impacto porque a mí me ha encantado la conferencia y eso que ya tiene que ser muchas cosas pero tú sabes más por lo menos se nota mucho que tú lo has preparado mucho ¿no? con lo cual yo creo que sí que debemos hacer por lo menos yo sí que voy a hacer esa acción de oye a todo el mundo mandarle la conferencia y decirle por favor por favor personal escúchala porque si no al final hemos visto una conferencia muy bonita pero una llamada de acción o sea no nos vale para hacer algo cambiar un poquito ¿no? pues si se lo enviamos a 100 y solo uno empieza a tomar acción que bueno sería ¿verdad? claro y bueno yo tampoco sé una décima parte de todo lo que hay hay muchísimo más por eso yo le dejé tarea para que pues puedan ver esos documentales y hay muchísimo más documentales o sea realmente nosotros muchas veces nos fijamos en muchas cosas comemos de manera automática y no se lo he dicho pero porque bueno no tiene que ver con el tema pero sí tiene que ver muchas veces detrás de nuestros alimentos también hay esclavitud y no lo sabemos muchas veces detrás hay muchos barcos pesqueros que tienen gente esclavas y estamos en 2021 las plantaciones de cacao hay muchas esclavidú y no lo sabemos si uno se come una barrita de chocolate contento y feliz y no sabe lo que hay detrás como le decía detrás del aguacate hay mucho narcotráfico muchísimo matan millones de gente diariamente aquí en México y nadie habla de eso entonces pues tenemos que despertar un poquito porque no es solo comer es también lo que comes y el impacto que eso tiene y bueno pues ahí tiene mucha tarea como le digo para que vayan profundizando un poquito más realmente el tema es muchísimo más amplio no sé si alguien más quiera pedir la palabra si acaso nos animan por si acaso los demás nos animan la palabra pido palabra adelante adelante ahí están pidiendo buenas tardes buenos días y lo que ha dicho Jesús y también Linda se podrían hacer se podrían plantear programas para equipos de servicio en cada centro cultural haciendo un trabajo sobre la visión de los de los videos que Linda ha compartido y hacer programas en cada centro cultural para un trabajo y una profundización de este tema y como decía Jesús podríamos podríamos hacer este esto sería interesante profundizar en equipo de servicio con todo con todos los socios que están inscritos en los centros culturales gracias bueno pues si no se anima a nadie más igual que Linda ha comentado pues ciertos aspectos que son como parece como increíbles ¿no? que todavía puede haber esclavitud en en muchos lugares y claro es que los hay pues imaginémonos esto es algo real voy a contar no no ocurre en todos los sitios ¿no? pero vamos a pensar que por ejemplo tengo un amigo que trabajaba en huevos ecológicos él él cuidaba de las gallinas y al final de año pues como no ponen las gallinas un mes al año no ponen entonces esas se matan y se ponen cosas nuevas ¿no? para que pongan porque no puede ser una empresa que vende 5.000 huevos diarios no puede estar sin ganar dinero ¿no? bien la cuestión es que como ese año no las habían vendido pues no sabían qué hacer con las gallinas y dicen ¿qué hacemos con las gallinas? dice ponlas en el en el contenedor de la basura del ayuntamiento rocía las de de gasolina y préndelas fuego mi amigo que sé que lo tuvo que hacer pues imagínate dice ver volar las gallinas prendidas de fuego ¿no? o sea en lo de la esclavitud es la esclavitud en personas en 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 animales y en todo ¿no? entonces no digo que ahora dejamos de comer huevos simplemente que reflexionemos en lo que es un poquito esa conciencia creo que alguna pedía palabra hola muy buenas muy buenas tardes quería agradecer a Linda por esta conferencia que me ha parecido súper interesante ¿me escuchas? ¿me escuchan? sí sí se escucha muy bien súper interesante y que a mí me ha abierto muchos caminos como si dijéramos porque es verdad que a mí me encanta el aguacate y yo no me podía imaginar que ahora en estos momentos el aguacate generaba esclavitud me parece increíble ¿no? y luego pues todos esos documentales yo como maestra pues sí que me interesa también llevarlos al colegio porque a pesar de que nosotros hacemos hincapié en el uso y separando separando ahora mismo en todos los patios de los colegios generalmente aquí en Madrid hay los tres tipos de contenedores ¿no? el azul el amarillo y el de orgánica y también le recomendamos a los alumnos que cuando traen el bocadillo pues lo traigan en estos envases para un día otro día o sea los tuppers de toda la vida en vez de usar plásticos también me ha llamado muchísimo la atención todo esto de que los animales marinos están llenos de plástico y ahora que he estado recientemente en la playa pues he podido observar es verdad como se tiran se dejan ahí cosas que tú llevas y luego dejas ahí los envases vacíos ¿no? y a pesar de que pasa en la máquina pues hay cosas que claro que no se pueden recoger ¿no? entonces me ha gustado mucho por un poco concienciarme yo misma ¿no? concienciarme de estas cosas nuevas que he escuchado también lo de que en Nueva York está este reloj que nos está marcando el periodo como final también es muy chocante ¿no? es como ¡ah! qué miedo ¿no? así como ¡guau! mira hay ahí algo que nos pone también consciente entonces bueno son muchos detalles muchos pequeños focus ¿no? que ha abierto Linda así que yo de verdad muy agradecida porque me ha parecido súper interesante y súper necesaria esta charla así que yo voy a intentar difundir estos documentales aparte de verlos yo como digo yo trabajo también con alumnos de 12, 13, 14 años que les puede venir muy bien incluso ya veré cómo son los documentales veremos hasta qué edad los pueden ver ¿no? así que muy agradecida por eso por el despertar de mi conciencia y espero que el de mucha más gente muchas gracias creo que José José Ignacio todavía estoy a la palabra te di una manita levantada ¿no tienes audio? tienes que ponerte el audio ya aquí estamos adelante bueno así como todos creo que nos quedamos impactados por la información que Linda nos compartió bueno llegó a un punto en que sí nos puso en alerta en alarma inmediata porque yo aunque había visto o he visto los documentales de Cisperazzi y la de Poderumbe en Netflix pues sí llega uno a decir bueno está difícil la cosa pero no tan grave como nos las nos las planteó este Linda y creo que es un momento que nosotros nos llegó esta información a nosotros a todos nosotros que estamos en este congreso pues para difundir más nuestra filosofía ¿verdad? nuestras este actividades a través de este congreso no sólo con la familia sino con todos los que conocemos este le agradezco infinitamente a Linda porque la conozco he estado con ella trabajando un momento y sé que ella es muy profunda y muy cuidadosa de los datos que que nos proporciona si es este una estudiosa de ahorita del medio ambiente y bueno de todo de todo lo que le afecta al ser humano ¿verdad? yo les le agradezco y les felicito a ustedes y a mí mismo por haber participado en esta conferencia y bueno pues a seguir promoviendo la salud y bienestar del mundo no de los seres humanos ahora del mundo ok muchas gracias gracias Luis González por ahí nos ponías cositas por echar ¿tienes audio si no las cuentas? hola ¿cómo están? no veo escucha bien adelante si escucho se salió Linda no la veo si no pasa nada se quedó sin internet nos verá nos verá en el vídeo nos verá en el vídeo si quería el día de ayer cuando escuchaba Alfredo Sfeir fue uno de los invitados el que abrió las conferencias digamos porque él fue presidente del Banco Mundial y en el Banco Mundial o sea primero presidente del Banco Mundial y después trabajó en el área de cuidado del medio ambiente en el Banco Mundial y implementando políticas y asuntos relacionados con la economía y la sustentabilidad y él decía porque también a la par desde el joven se desarrolló espiritualmente él decía que no no nos vamos a cuidar no vamos a cuidar el planeta si no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos o sea si no tenemos una conciencia del autocuidado una conciencia de ser ecológicos con toda la vida que tenemos al interior de nuestro cuerpo nuestros millones de células nuestros órganos toda la salud que tenemos al interior no vamos a tener la conciencia de cuidarnos hacia afuera porque es una cosa que se da hacia adentro y hacia afuera yo creo que la medida que nos preocupamos más de estar saludables de estar sanos de estar conectados de estar en presente de entender que somos parte de un sistema o sea el tema de estar en presente y estar más al cuidado de nosotros y observarnos nos pone en una situación de que entendemos que formamos parte de un gran sistema de un gran universo y que estamos en profunda conexión con ese universo y cuando sentimos que estamos en profunda conexión con ese universo naturalmente comenzamos a cuidar lo que está afuera porque entendemos que lo que está afuera no hay diferencia en lo que está adentro yo soy lo que está afuera y lo que está afuera es parte de lo que yo soy también las culturas antiguas eso lo tenía muy incorporado Linda lo mencionó con eso de la Pachamama de Gaya los mapuches acá en Chile ellos ellos no construyeron grandes pirámides ellos no construyeron grandes obras de arquitectura porque decían que para qué si todo tiene que volver a la tierra ellos tenían y tienen todavía una concepción profunda de que todo lo que hay que hacer tiene que ser de que somos visitantes en esta tierra y que tenemos que ser respetuosos en el ecosistema como se mueve naturalmente entonces también un llamado es en esto de hacernos más conscientes en el proceso también hacernos más conscientes de lo que está sucediendo afuera el tema hay cosas prácticas que son el uso del plástico todas esas otras cosas pero fundamentalmente siento yo que es la desconexión que tenemos como sociedad de mí con el otro de mí con mi medio ambiente con mi entorno y que necesitamos recuperar esa conexión entender que yo no ando así solito por el mundo que no somos seres individualizados sino que formamos parte de un colectivo y que en ese colectivo tenemos que cuidarnos todos muchas gracias Luis pues oye aquí se anima la gente Freddy ha levantado la mano nos quiere comentar algo sí hola buenas tardes bueno muchas gracias a Linda por esta por esta conferencia que siempre siempre nos nos hace mucha conciencia y a mí en lo particular me ha este movido mucho el tapete como se dice acá en México porque a veces nosotros tanta tenemos mucha oportunidad de de difundir esto en nuestros institutos tenemos el material que son los los alumnos y estas cosas que son básicas de veras que todo toda la humanidad las debe de saber a veces no nos damos la oportunidad de de compartirla con los alumnos sí a veces se llegan los eventos culturales y preferimos dar una exhibición de yoga el yoga ya está ahí una exhibición de 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 otra cosa y estos temas tan importantes a veces no nos tocamos con esa profundidad y que son urgentes en nuestro planeta entonces pues una vez más una vez más este la vida nos nos proporciona esas enseñanzas esas oportunidades de escuchar estos temas tan importantes para que nosotros los lo transmitamos hacia nuestros hermanos hacia nuestros hermanos que que están ahí en el instituto pero que no son capaces de dar el brinquito para hacer estas esas actividades de las cuales nosotros este pues tenemos más oportunidad de 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 aprenderlas de conocerlas por medio de de la hermandad no y este pues echarle muchas ganas y y cuidar nuestra madre tierra que que es la que nos está alimentando y y ante todo pues yo yo me quedan ahora sí que me dolió en el alma cuando cuando me como un aguacate y saber todo lo que hay detrás no el chocolate por el que hay detrás de todo esto no y este pero esa misma conciencia la tenemos que compartir con nuestros con nuestros hermanos con nuestros alumnos de yoga que son los que están ahí cerquita de nosotros y que a veces nada más practican su yoga y adiós entonces ahí tenemos mucho trabajo bueno aquí en Cuernavaca este tenemos mucho creo que tenemos mucho trabajo que hacer muchas gracias bueno pues ya sí que entró de nuevo Linda supongo que se le cayó internet porque no le entraba el whatsapp ya la tenemos con nosotros bueno ya tendrá la tarea de verse el vídeo porque hemos depositado muchas opiniones aquí también decir que durante la pandemia en esa época en la que salían los delfines en Venecia que los animales caminaban por las ciudades ay que bonita la naturaleza el ser humano depositó un 15% más de plásticos se usaron un 15% más o sea la conclusión pudiera ser al hombre le sigue importando tres pepinos el planeta bueno yo creo que si en tantos centros como has dicho tú que has dicho bueno hacemos una exhibición de yoga que bonito es cierto a veces preferimos ser nosotros dentro de nuestra asociación llevamos 20 30 40 años dando yoga o dando otras actividades desinteresadas por lo cual es muy elogiable pero ya es hora de dar un paso más a que llevemos el servicio a un servicio desinteresado o impersonal porque es muy diferente mira que guapo me veo de profesor de yoga tengo mis seguidores a decir y qué pasa en un centro en cualquier sitio qué pasa si oye todos nosotros ayudamos o enseñamos a 10 personas oye diles a tus hijos que no piden comida por el retrete o por el cimitero de de la cocina no porque llegan a los mares y que sepáis dicen hay dos causas probables pero no se sabe ahora mismo todo el caribe está lleno de algas unas algas rojas que no son no te dañan nada pero tapan del oxígeno y huelen que apestan entonces el caribe que era tan comercial tan chulo que estaba bien tenía unas playas tan bonitas están que no se puede uno ni meter al agua de tantas y dicen que una de las dos posibles causas porque no se sabe del todo es el exceso de material orgánico que ha llegado a los mares os acordáis en la televisión cuando en Estados Unidos tienen una cosa que muele todo lo orgánico y lo tira y lo tira por el váter o sea lo tira por el agujero de la cocina tiramos muchas cosas orgánicas pues eso no daña pues parece que sí que puede dañar los aguacates los aguacates tampoco como el cacao simplemente saber dónde lo compramos si yo compro unos aguacates de España probablemente probablemente no va a tener problema de esclavitud y cacao pues ahí hay lugares donde comprar cacao de un comercio justo o sea simplemente que seamos más conscientes y enseñemos a nuestros alumnos y cuando pasa un mes hagamos con los alumnos oye habéis podido hablar con cuántas familias habéis podido hablar a la hora de decirle oye tú quieres que te regale la bolsa de en vez de papel o de saco o de tela para que no gastemos necesitas que yo te regale una para que te des cuenta lo importante lleva una bolsita como llevo como lleva mi mujer siempre y bueno yo porque no llevo bolso pero una bolsita que no pesa nada que no ocupa nada pequeños hábitos cambian el mundo adelante Linda que estabas por ahí si una disculpa el problema es justamente los recursos se nos fue la luz y sin luz no hay internet entonces necesitamos poner paneles solares en nuestra sasha creo que por ahí alguien había pedido que se pusieran nuevamente las tareas entonces les vuelvo a compartir pantalla si puedo a ver para volver a ponérselas aquí no sé si había alguna pregunta por ahí ya no tengo chat no sé si alguien escribió más en el chat o si había alguna pregunta pero pues sí el tema es tampoco dejar de comer pues es nada más buscar alternativas que sean mejores y hacer conciencia y documentarnos porque pues el problema que tenemos hoy en el mundo es que tanta información que a veces no sabemos discernir y a veces no llegamos a tanto y pues realmente como compartía este de chelita de cuernavaca muchas veces nos fijamos muchos en otros en otros ámbitos y perdemos un poco de vista las cosas más urgentes nuestro fundador uno de los nuestros fundadores el hermano mayor el maestro José Manuel Estrada siempre ponía mucha mucha atención en la alimentación y decía que había que cambiar la alimentación de los pueblos para poder producir un cambio real en toda la humanidad en el planeta entonces es importante que si seamos buenos profesores de yoga pero más que enseñarle a hacer posturas raras pues lo primero es enseñarle a que se alimenten bien que cambien pues su alimentación su estilo de alimentación y a lo mejor que no se hagan 100% vegetarianos pero que pueda reducir pues su consumo de carne que puedan comer alimentos más sanos porque también tenemos el problema que hay mucho mucho alimento basura chatarra o junk food como como le quieran llamar entonces pues si necesitamos este como volver a replantearnos un poco nuestras prioridades y nuestros objetivos ya lo voy a estar entonces no sé si hay alguna otra cosita por ahí alguna reclamación un saludo a todos bueno pues creo que ya han hecho preguntas ya no sé que alguien más quiera comentar cualquier cosa dejados unos segunditos mientras me enrollo un poquito pero la verdad es que ha estado fantástico por mi parte me quedo con muchas cosas me quedo para repasar sobre todo ¿por qué? pues porque yo sí que soy de los comprometidos conmigo mismo no digo que al 100% siempre digo si ayudamos como tú has dicho no que la gente se regetean eso es una opción ¿no? si les ayudamos a hacer una mejora un 20% como yo digo cuídate un 80% de la salud y un 20% te das algún capricho ¿no? pero solo que un 20% ayudemos a 10 familias diciéndoles tú ayuda a otros 10 ya son 100 y tal vez en una tercera ya son ya son 1000 ¿no? así que yo creo que nos queda una gran labor por hacer por lo menos los que sí que estamos comprometidos con nosotros y con con esta misión que tiene que tiene la red de PTV que da esa gran fraternidad universal con cliente y salud creo que estamos en el momento hace muchos años estábamos en el momento del yoga y ahora sigue siendo una herramienta pero creo que estamos en el momento del planeta y de nosotros mismos por entre que somos sus habitantes bueno a ver pues sí Isidro Isidro levantó la mano ¿ves? ya se animó alguien más adelante Isidro buenas tardes a todos me escucho me escuchan perfectamente bueno buenas tardes muchas gracias a Linda Jesús por compartir creo que sugerir a los demás primero creo que yo lo tengo que hacer y pues me parece muy importante sugerir con conocimiento me falta mucho por hacer yo agradezco por por lo que comparten ya que eso nos nos da más herramientas para para seguir compartiendo con los que vienen atrás de nosotros llámese yoga llámese artes marciales llámese cualquier disciplina es importante transmitir para la mejoría del universo del mundo yo agradezco y pues estoy aquí en Acatepec Estado de México nos conocen como el grupo de las pirámides pues muchas gracias a todos saludos y abrazos gracias gracias a ti Isidro perdón me perdí otra vez la conexión y no escuché la pregunta te agradecía Isidro te agradecía todo lo que nos has dado muchas gracias a ustedes bueno una última frase linda para cerrar pues que en cambio está en nuestras manos solo tenemos que decidirlo entonces pues cada uno cada día tiene posibilidad de elegir una cosa tan simple como lo que como y lo que no como entonces pues con una elección tan simple podemos decidir a dónde vamos a estar dentro de siete años porque ya solo nos quedan seis pues muchas gracias linda creo que ha sido creo que es importante esta conferencia y lo he dicho gracias todos en el chat que nos parecen pues hasta el próximo día chicos gracias gracias